El régimen de abiertos viene del sur, la nube puede afectar a las inmediaciones del observatorio. Y la nube, pues sabemos que trae no solo gases, sino también trae la pili, trae la ceniza volcánica. Las primeras nubes de coliflor, o sea, tienes el alicio, el alicio es un mar de nubes de poco espesor. La primera medida es cerrar los telescopios cuando hay riesgo de ceniza en el observatorio. Pero hay telescopios que no tienen esa protección, ya los veremos después y ahí veremos en detalle cómo se protegen, porque son telescopios que están diseñados para trabajar a la intemperie. Las consecuencias son que esta ceniza va a caer sobre nuestras estructuras. La estructura mecánica, nosotros no estamos protegidos por una cúpula como los telescopios ópticos, entonces pues nos afecta tanto a los motores, a las cadenas, a los engranajes, y entonces todo esto no permite que nosotros podamos operar en las noches. Y hemos debido improvisar un poco algunos tipos de protecciones, porque el telescopio no está hecho para ser protegido en esta manera, porque es muy robusto de todas formas, pero hemos debido cubrir las partes más delicadas y sobre todo las partes donde tienen grasa, los engranajes y todo eso, con películas plásticas, con bolsa, y tratar de sostenerlo lo mejor posible, porque por los vientos también que recibimos aquí a esta altura. Debido a ese fenómeno, nosotros nos hemos organizado de tal manera que emitimos dos boletines al día con la información que suministra el Comité Científico de P. Volca y para que los telescopios tengan, digamos, la información suficiente para saber si pueden operar una noche o no pueden operar en función de la afección de la nube. Ese es uno de los factores que nos afecta. Gracias. 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 Gracias.